Mi nombre es Alejandro Gordillo, soy el secretario general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, con sede en Brasilia. ¿Desde cuándo están en OTICA? ¿Qué exactamente es OTICA? Yo me encuentro en este cargo desde marzo de este año y la OTICA es una experiencia de cooperación entre los ocho países amazónicos que buscan a través de una colaboración mutua y de esfuerzo conjunto de desarrollar estas regiones de sus países que normalmente han estado un poco alejadas de la evolución de cada uno de ellos. Embajador, ¿cuáles son ahora los principales retos para los países amazónicos en tu opinión? Los principales retos de los países amazónicos están dados por el desarrollo de la región, la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales no renovables, perdón, renovables que hay en la región, y el desarrollo económico en beneficio de las poblaciones indígenas, su incorporación a las economías nacionales de cada uno de los países. Y uno de los esfuerzos que pretendemos en la OTICA, que pretenden los países miembros de la OTICA, es reducir las asimetrías entre los países. Uno de los principales problemas de la Amazonía es la deforestación. ¿Qué están haciendo los países contra la deforestación? Desde hace poco tiempo hemos comenzado nosotros un proyecto con todos los países miembros que es un monitoreo de la deforestación de la Amazonía. Primero va a aplicarse una tecnología local y se está preparando en este momento con cursillos a los técnicos de los diferentes países miembros. Los indígenas, ¿cuál es la situación de los indígenas? ¿Cómo involucrarlos más en la cuestión política de la Amazonía? Bueno, nosotros tenemos de acuerdo con la agenda estratégica algunos temas vinculados a los indígenas, básicamente a los que están en aislamiento voluntario y de contacto inicial. Entre los temas importantes que tenemos con los indígenas, uno es de salud, que está en pleno funcionamiento. Otro tema que son estudios que se están haciendo sobre la concepción de los indígenas, sobre el desarrollo, sobre la naturaleza. Otro tema que se ha estado viendo también es sobre la delimitación de los territorios de los indígenas. Y la idea es poder convivir con ellos y ayudarlos a desarrollar de acuerdo a sus propias tradiciones, de acuerdo a sus propias costumbres. Gracias. Gracias.